¿Qué es la tecnología o el producto o servicio de que se trate? ¿Qué es la tecnología o servicio de que se trate? Para llegar a los clientes en función de un ámbito competitivo que tienen que entender y que tienen que saber analizar. ¿Esto qué supone básicamente? Supone que sepan tener los fundamentos para tomar una decisión que es clave en toda empresa y es elegir el campo de juego. Realizar una reflexión y una definición estratégica es básicamente definir el campo de juego. ¿Qué es la tecnología o servicio de que se trate? Gracias por ver el video.